Hola, buenos días. Vamos a hacer habas con jamón, pero habas de bote, no de las naturales. Estas habitas que venden en bote, que las escurriremos, las pasaremos por agua para quitarle el olor a bote o el sabor a bote y las ponemos aquí en un cuenco. Dos botes grandes. Estos serán de 720 gramos de peso cada uno. O sea que será como un kilo y medio de agua. 100 gramos de jamón serrano picadito. Si no tienen jamón serrano pueden poner bacon o jamón de york, como quieran. Sal, aceite y una cebollita que vamos a picar. Es una receta muy sencilla y está muy rica tanto en verano como en invierno. Vamos a ponerlo, como siempre, en la picadora para que se quede muy, muy, muy pequeñita, que casi no se note. Si no tienen mini picadora lo pueden picar a mano, pero así muy pequeñito. Ya la tenemos picada casi de esta papilla. Vamos a ponerla en una carcerola o en una sartén. Y freiremos un poquito la cebolla. Las habas son legumbres. Y engordan. No se crean que es verdura. Vamos a ponerla al fuego. Y una vez que esté un poco doradita, pondremos la sal. Y a continuación, el jabón. Bueno, ya tenemos la cebollita que todavía no ha llegado a tomar color. Está a punto. Pero mejor así. Hemos tenido unos ocho minutos aproximadamente. Vamos a poner las habitas. Y movemos para que tome el sabor de la cebollita. Esto se llama rehogar. Movemos bien las habitas. Y a continuación, ponemos el jamón. Y rehogamos todo. Ponemos un poco de sal. Y lo dejamos unos quince minutos a fuego lento. Y estaría listo para servir. Ponemos un poquito de sal. Dependiendo de lo salado que sea el jamón. Ponemos más o menos. Bueno, ya tenemos las habas listas. Vamos a servir en un plato. Y si le falta un poco de sal, pues le ponen un poquito más. Y aquí tenemos un rico plato de habas con jamón. Como verán, cocinar con aula fácil es muy fácil. Espero que les guste mucho. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.